Y es momento de hacer al más chiquito de la familia Madrigal y no nos podía faltar Antonio de la película Encanto y para eso vamos a empezar con un círculo para la cabeza y vamos a colocar aquí el límite de la mandíbula y dividiremos con esta línea en la mitad luego ya haremos o dibujaremos toda la mandíbula vamos a colocar esta línea que nos va a ayudar a ubicar los ojos ahora es momento de colocar el cuello y el cuerpo como puedes ver él es bastante cabezón incluso la parte de abajo tiene la misma medida que la cabeza todo el torso que he dibujado la misma medida de altura ahora vamos a dibujar los brazos por medio de estas figuras y la mano visible la vamos a dibujar por medio de este óvalo luego vamos a rellenar las líneas y a colocar los dedos también mediante palitos y vamos a rellenarlos de esta forma ahora lo que haremos es colocar o ubicar los ojos dentro de la línea que rodea el círculo así son parecen ojos de gato y luego dibujaremos la nariz y la boca siempre que se dibujan personajes en niño generalmente los ojos son bastante grandes y los demás rasgos son muy pequeños para dar esa sensación de ternura vamos a hacer las pupilas o el iris más bien y engrosaremos un poquito el alrededor de los ojos haremos los labios y completar toda la sonrisa en general y las cejas vamos a continuar con los demás rasgos como las orejas y ahora es momento de hacer el afro de Antonio para eso vamos a empezar con esta figura circular que nos va a ayudar a dimensionar el tamaño del afro y ya luego colocaremos todos los detalles guiándonos con esta figura a continuación lo que haremos es colocar toda la ropa que ya es el último paso guiándonos con el boceto que ya hicimos ahora que ya tenemos la línea en lápiz vamos a pasarla a tinta ya saben si han visto mis vídeos que yo utilizo rapidógrafos de varios grosores por ejemplo las puntas más finas las utilizo para detalles más pequeños y las puntas más gruesas para detalles más grandes esto me ayuda y me facilita muchísimo el entintado y lo único que van a dejar en lápiz van a ser los labios entonces ya cuando terminen por lo menos en mi caso estoy trabajando sobre cartulina Bristol y voy a utilizar esta paleta de colores para aplicarla mediante marcadores de alcohol ya saben que los marcadores de alcohol son mis tipos o el tipo de marcadores favorito ya que tiene mucha variedad de colores también los colores se pueden degradar y en general se llevan muy bien con la cartulina Bristol tienes que utilizar un papel que soporte la humedad del alcohol y pues voy a aplicar una capa base todos los colores básicos en todo nuestro personaje y bueno voy a dibujar el ojo o a colorear el ojo voy a poner este café luego voy a colocar una sombra gris así la pupila por medio de negro luego voy a utilizar un lápiz de color de madera para oscurecer la parte superior y luego colocaré una burbuja blanca por medio de un bolígrafo de gel blanco así esa en general es como la manera de hacer los ojos de los personajes de encanto luego con un marcador haré los labios y si ustedes ven no me gustó como la textura granulada que dejó ese marcador en especial sobre el papel así que la voy a complementar con un lápiz de color de madera color café y pues ya pueden ver que quedó muchísimo más uniforme acá es tratar de buscar la técnica con la cual nos sintamos más cómodos ya luego las sombras las pondré con marcadores de alcohol mucho más oscuros y también mezclo toda esta técnica con lápices de colores por ejemplo para hacer luces como ustedes pueden ver luces como por ejemplo esta que está a un lado del cabello y que la hice por medio de un lápiz de color un poco café crema y acá los detalles por medio de lápices de colores también de madera entonces si siguen todos estos pasos les va a quedar un personaje genial espero que les haya gustado mi resultado y que me cuentes qué quieres que dibuje en el próximo vídeo así que no siendo más en esta ocasión le envío saludos a Alexander Sánchez Alfredo Rivera Moreno y Juan Camarillo y para aparecer en esta sección recuerda dejarme en los comentarios de mis vídeos de Facebook tus dibujos así que no siendo más soy Cris y esto es Corinspiration hasta otra y y y y y y